Durante la Segunda Guerra Mundial, esta parte de Lublin, Polonia, se hizo conocida como la ciudad de los alemanes, debido a la presencia de nazis uniformados de negro. Y fue desde aquí desde donde planearon el asesinato de más de dos millones de judíos polacos. Estos fueron los asesinos de escritorio, eran burócratas, secretarios, planificadores, oficiales subalternos. Ellos organizaron este asesinato. Y fueron tan responsables, si no más, que los que realmente cometieron el asesinato. Desde aquí, los escuadrones de la SS organizaban los horarios de los trenes, enviaban unidades de matanza a las ciudades judías o reunían a los judíos para enviarlos finalmente a uno de los campos de exterminio polacos. Polonia se convirtió en el lugar de la muerte porque es donde vivía la mayoría de los judíos de Europa. Así que esto era simplemente una cuestión de convivencia y la logística. Desde pueblos como estos, los trenes transportaban a decenas de miles de judíos a través de estos hermosos bosques hacia su destino final, la muerte. El campo de exterminio de Treblinka solo estuvo en funcionamiento 15 meses, pero durante ese tiempo, los nazis asesinaron a 925 mil judíos. Lo convierte en uno de los peores lugares de masacre del mundo. He sabido la palabra Treblinka durante muchos, muchos años. Pero no basta con conocer esta historia. Y estar aquí ahora es estar realmente impactado. Probablemente lo más duro que tengo que hacer es reconocer los maldados y perversos que puedan llegar a ser los hombres. Solo el impacto de cómo las personas que son solo gente común y corriente pueden ser tan frías durante tanto tiempo. Y es simplemente impactante y horrible. Y pienso en el día en que vivimos y cómo esto podría ser paralelo a nuestro tiempo de hoy en día. Puedes escuchar los números, pero cuando empiezas a entender a los individuos, te impacta de una manera totalmente diferente. Y te das cuenta de nuevo de lo que había detrás de este mal, esta destrucción, el engaño. Y tristemente y muy desconcertantemente, creo que vemos algunas de las mismas cosas en el mundo de hoy. Por eso, Teresa Karner señala el ejemplo de Janusz Korczak, un pediatra judío polaco que rechazó el asilo para ir a Treblinka con los niños que cuidaba en el orfanato de Varsovia. Oro para ser fieles al Señor hasta el final y ser fiel con las responsabilidades. Todd y Rachel McDowell dicen que caminar por el lugar donde ocurrió todo profundizó su perspectiva. Había conocido a muchos sobrevivientes del holocausto y había oído sus historias. Pero pesar realmente el lugar donde tuvo lugar, creo que me tomó desprevenida. No esperaba sentir tanta paz en medio de la horrible tragedia que ocurrió allí. Fue una mezcla. Me rompió el corazón y pude sentir el corazón del padre roto. Me di cuenta que vine a este viaje porque conocía las escrituras proféticas, conocía la historia. Había visto algunas películas sobre el holocausto, pero las docenas y docenas de veces que había estado en Israel, me había centrado en las flores que surgieron de las cenizas del holocausto. Y me di cuenta que me estaba perdiendo en la mitad de la historia, de la historia judía, porque nunca había visto las cenizas. McDowell dice que, por desgracia, en la cultura actual es más fácil que se convenzan de algo que crees saber. Tocar el muro hoy del gueto, caminar por las vías, ver las pruebas que se encontraron y estar allí. Sabes que lo sabes porque lo has vivido. Brad Young, de la Hebrew Heritage Bible Society, quedó asombrado por la rapidez y eficacia con que los nazis aplicaron su solución final. Cuando vas a tomar algún lugar como Treblinka y comprendes cómo este resultado de odio al pueblo judío puede desembocar en asesinatos en masa. A veces pueden ser las palabras abusivas que se dicen, las que se acumulan hasta que vemos la aplicación de la solución final. Young dice que incluso ante el creciente antisemitismo, los cristianos deben hacer lo que dice el libro de Isaías y consolar al pueblo de Dios. Julie Stahl, CBN News, Lublin y Treblinka, Polonia.